El Festival Vive Latino anunció hoy a los artistas que conforman el cartel de su vigésima edición, en marzo de 2019. La banda colombiana Bomba Estéreo, el español Enrique Búmbur y los ingleses desde 1975 encabezarán la celebración. También será el retorno a México de Escapé. El aniversario del Vive coincide con otras importantes celebraciones de bandas que han acompañado a este evento a lo largo de los años, y estarán en el autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana el 16 y 17 de marzo del próximo año. Caetacuba festejará su 30 aniversario, el Tri continuará la celebración por sus 50 años y Fobia por sus primeros 30 años. Korn llegará para continuar la fiesta a dos décadas de lanzar su disco Follow the Leader. Caifanes y la Castañeda en el Vive de igual manera se presentarán otras agrupaciones favoritas del público del Vive como Caifanes, Los Tres y El Gran Silencio, así como el de J. Dillon Francis, Draco, La Castañeda, Snow Patrol. Flor de Toloache, Juanes y los británicos de Editors, quienes se emocionaron tanto por estar en el festival, que fueron los primeros en confirmar su participación en Twitter, incluso antes que el Vive anunciara el cartel. En total son más de 70 bandas y proyectos solistas de Iberoamérica. Los boletos estarán en prevencia el jueves y el viernes. El sábado comienza la venta general. En su vigésima edición el Festival Iberoamericano de Cultura Musical Vive Latino tendrá la sección del Parque para Niños, la carpa ambulante de documentales, casa comedy con humor de stand-up, así como puestos de disqueras independientes, el tianguis cultural del Chopo y otras amenidades más. Bandas que se presentarán en el Vive Latino también estarán Alemán, Alfonso André y Amigos, Homenaje a David Bowie, Yven Gala, Reencuentro. Así como Correos, Daniela Spaya, División Minúscula, Los Estrambóticos, Fantastic Negrito, Fermín Cuatro, Flor de Toloache, Fouls, Galindo, Gandhi, Huesones, De Igual Manera, Aelos, Gelose Auerce, Ilegales, Intocable, Javier Batis, Juanse, Ex-vocalista de Ratones Paranoicos, Jumbo, Killamiston, La Orquesta de Pérez Prado. Festejando un siglo de vida, La Orquesta Mondragón, La Pingo's Orquesta, La Sexta Vocal. También se presentarán Lance Internacional, Liquids, Los Afro Brothers, Los Tres, El Gran Regreso a los Escenarios de Álvaro Enriquez, Los Viejos, LP, Machingon, Matri, Mateo Kingman, Miguel Mateos, Miranda, Nach, Noah, Pino Palo, Odiseo, Ois Calmates, Rastrillos, Festejo de 25 Aniversario, Rabayana, Rude Boys, Santa Sabina. Celebración de 30 Aniversario y Homenaje a Rita Guerrero. Santana, Siddhartha, Skapé, Su Gran Retorno a México. Así como Esquipidie, Sonido Gallo Negro, Stonerloff, Tecnotronic, De 1975, De Bomboras, De Inspector Clusso, De Plastics Revolution, Tino Pingüino, Toomeniz Oos, Turf, Vaquero Negro, Viva Suecia, Jimena Zariñana y Zona Ganja. Almohadilla 20 Años Bill 19 Cañón de Confetti, Gesto de Tequero 16 y 17 de Marzo de 2019, Arroba Foro Sol. Preventa Arroba City Banamex, 8 y 9 de Noviembre. Venta General a partir del 10 de Noviembre en la red arroba Tickelmaster, Mepic.twitter.com barra X60ZNH17M, Vive Latino, arroba Vive Latino, 6 de Noviembre de 2018. Venta General a partir de 2018.